Hola a todos, mi nombre es Ana María Pascal, soy realizadora pública acá del Museo Histórico Militar y estoy en el Comité Organizativo de Barrio 18, esperamos de todo corazón contar con ustedes para el 2021 en este patio central que ahora lo ven vacío pero ya lo queremos con ustedes les agradecemos siempre su participación y constante alegría en este patio y saludos, saludos, cuídense por favor, mascarilla, lavado de manos, distancia social y guárdense en su casita para que lleguen acá, un abrazo a todos Santiago Deporte les quiere enviar un fraternal saludo a todos los niños y niñas y familias del Barrio 18 la verdad es que todos los años teníamos por esta fecha o en noviembre una actividad que se hacía en el Museo Histórico Militar donde compartíamos con todas las familias lo que es el deporte y la recreación y lo pasábamos muy bien este año por la pandemia no vamos a poder estar juntos pero eso no quiere decir que próximamente podamos volver a hacer las actividades que teníamos cuídense todos y no se olviden de usar sus mascarillas para que podamos juntarnos el próximo año Santiago Deporte les mando un saludo y un abrazo a todos los niños y niñas y todos los profesores están ansiosos de volver a verlos cuídense mucho, un besito, chao Hola, mi nombre es Daniela Pincel y Rosalina y soy directora del Jardín Copiapó hoy quiero contarles que mi jardín ha participado de manera permanente a lo largo de los años en la experiencia llamada Barrio 18 que lamentablemente este año no va a poder realizarse por la pandemia esperamos que el 2021 sean todos partícipes de esta gran experiencia ¿por qué? se preguntarán porque efectivamente nosotras a lo largo de los años nos hemos dado cuenta la importancia de acercar la cultura a nuestros niños y niñas que mejor manera visitando los museos que albergan nuestra comuna de Santiago es por eso nosotros como Jardín nos sentimos muy agradecidos de que el Museo Histórico Militar permita este tipo de experiencias y que nuestros niños puedan disfrutar día a día de la institución como tal y de sus instalaciones desde ya agradecemos la participación de toda la comunidad a lo largo de los años y por supuesto al Museo Histórico Militar se despide por acá la tía Dani un abracito y nos vemos el 2021 en la experiencia Barrio 18 chao, chao Hola, buenas tardes, mi nombre es Cristina Paz Fuente soy educadora de Párvulo y trabajo en el Jardín Padre Alberto Hurtado para nuestro jardín es muy importante el apoyo del Museo Militar que nos tenga presente sus actividades que beneficiarán a nuestros niños y niñas y disfruten y comparten con los otros niños de la comunidad esta vez será muy diferente la experiencia del Barrio 18 pero pronto nos volveremos a encontrar besitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!